Con ustedes, Freddy Quinto Llegaron las navidades Vamos pa' el party Sí, vamos, vamos ¡Alegría! ¡Felicidades! ¡Venga la botella! ¡A la noche! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Venga el abuelito, por Dios! ¡Yondi! ¡Ten la salsa pa' el lechón! ¡Tú que tenerlo es pa' gozar en esta navidad! ¡Venga la sala conmigo y tú va a ver, la vas a disfrutar! ¡Que repiquen los tumbanes con el tumbao de la conga! ¡Y el piano sin igual! ¡Ay! ¡El bajo ya llegó! ¡Ay! ¡Pero qué bueno sea mejor! ¡Ese es el party! ¡Aquí es! ¡Ya me estoy preparando pa' subir y bajar! ¡A la fiesta de calle que vamos a celebrar! ¡Ya me estoy preparando pa' subir y bajar! ¡A la fiesta de calle que vamos a celebrar! ¡Rumba y mucha alegría! ¡Yo le traigo pa' bailar! ¡Quiero que todos gocemos! ¡Porque es vengo Navidad! ¡Venga el huirto, maraca, aquí también es un diván! ¡Volvaremos una trulla! ¡Ata para la madrugada! ¡Ya me estoy preparando pa' subir y bajar! ¡A la fiesta de calle que se vio la Navidad! ¡Vamos pa' arriba! ¡Para ti, Johnny! ¡Seguen el pitorro! ¡Seguen el temblete! ¡Y aquí estamos pa' toda la gente! ¡A la fiesta de calle que venen los pleneros! ¡Que esta fiesta no se acaba! ¡A que caiga yo la voy a hacer! ¡Si llego a San Juan! ¡Voy pa' la San Sebastián! ¡Me pongo un pa' de tenis pa' subir, pa' bajar! ¡Y si llego a Cádiz! ¡Colombia! ¡A la fiesta de calle me la traigo pa' acá! ¡Ella con su resaca gozará la Navidad! ¡Y bueno que tal! ¡Esta trulla sí que está bien buena! ¡Que está bien buena! ¡Que está bien buena! ¡Esta trulla sí que está bien buena! ¡Que está bien buena! ¡Que está bien buena! ¡Vamos allá! ¡Vamos pa' la calle! ¡Vuelen los pleneros! ¡Que esta fiesta no se acaba! ¡A que caiga un aguacero! ¡Le dijimos al guitarreño que prendió el esponjón! ¡Se puso a tocar guitarra! ¡Y se le quemó el lechón! ¡Dale duro, Sandra! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Voy, voy, voy pa' allá! ¡A su vida baja! ¡Voy, voy, voy, vaya! ¡A su vida baja! ¡Y si te duelen los pies! ¡Y te duelen las rodillas! ¡Mira, te da un palo de ron! ¡Y cómete una bolsilla! ¡Voy, voy, voy, vaya! ¡A su vida baja! ¡Voy, voy, voy, vaya! ¡A su vida baja! ¡Un grito para el año nuevo! ¡Voy, voy, vaya! ¡Voy, voy, vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Felicidades! 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 ¿Cómo fue? ¿Tú estás ahí? Sí, sí, pero el sanga no se dejó quemar el lecho. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué energía, mi hermano! ¡Qué alegría! La canción es súper buena, mi hermano. Bueno, alegre. Remix de Navidad. Ya tú sabes, estamos contentísimos de estar de regreso. Estamos entrenando hoy el tema. Entrenando el tema hoy. Hoy entra en todas las redes. Así que búsquenlo que hoy se inauguró aquí, arrancó aquí y aquí se queda. Así mismo se llama, se encendió la Navidad. Se encendió la Navidad. Se encendió la Navidad Remix. Quiero darte las gracias, Alex. Gracias a todo este conglomerado. ¡La gente, la bulla! Y a todo este equipo de producción. Claro, de producción que siempre están ahí. Y quiero también agradecerle a Puerto Rico. Claro. Porque ya estoy aquí. Ya estás aquí, Freddy. Ya me mudé. Ya traje todo lo cold. Lo dejé guardado. Vivo Puerto Rico. O sea, Freddy, que estás para las actividades, para los eventos. Ya estás rey de aquí. Estoy para las actividades. Y esta está preparada. Ya está. Mira. Los muchachos, los muchachos ya están así. ¡Cachín! ¡Cachín! ¡Vamos a servicio! ¡Vamos a trabajar! Ya nosotros estamos listos para trabajar. Seguro. Y nos pueden comunicarle a la oficina. Claro. Es el número 787-617-0417. Y allí procuran a Sandra Ortiz, la empresaria joven. Muy bien. Ahí están en las redes sociales también como Freddy Kenton Oficial. Sí, señor. Todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Quiero saludar a Chicago, que ayer los ve mucho. Claro. A toda mi gente. Y agradecerle una vez más a Puerto Rico. Por todo este cariño que me han dado durante 45 años. De trayectoria, wow. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Pero qué bueno que estar aquí en Puerto Rico gana el número uno. Eso, el aplauso para Freddy Kenton. Gracias, Freddy. Gracias. Gracias a los bailarines que estuvieron espectaculares. También gracias a los músicos que tengo mucho respeto por todos ellos. Gracias, mis hermanos. Y ahora, muchachos, nos vamos. Oye, productor, venga. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Estoy... Psst, mira. Psst, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Así la gente te conoce. Ven acá. Era por el otro lado, pero dale. Tranquila, dale por ahí. Mira, era por acá ahora. Era por acá. Era por acá. Siguió instrucciones. Siguió instrucciones. Alex, te decía, primero que todo quiero agradecer a la gente de Aguada y Humacao. Nos trataron súper bien. La pasamos genial. Ayer estuvimos en dos eventos en Aguada, en el Centro de Convenciones de Aguada y en las fiestas patronales de Humacao también, que estuvieron brutales gracias a la administración municipal, su alcalde, Rey Vargas, a Poche Promotion, que fue el que nos llevó para allá. Ya estuvieron lleno total y ellos siguen hoy tributo a Tito Rojo allá y cierran hoy con el Gran Combo de Puerto Rico. Así que allá sigue la fiesta allá en Humacao. No, la pasamos bárbaro. La verdad. Mucho cariño. Oye, Adolfo. Hoy esto va a estar espectacular. Ya disfrutamos de Freddy Kenton. Ya mismito. ¿Tú sabes quién viene por ahí? ¿Quién? ¡Viene Mari Manuel con nosotros esta noche! Antes de su concierto, que eso ya mismito va a estar con nosotros. Así que viene Mari Manuel. Y hoy, la señora que se ganó los $100,000 en la llamada loca, viene a recibir el cheque de los $100,000 esta noche. Además, entrenamos un juego nuevo, The Church. Y hoy arranca, los que me estaban preguntando, que cuando le íbamos a dar la oportunidad en un Open Talent Show a los niños, pues hoy comenzamos el Open Talent Show Junior. Así que para los niños, comenzamos hoy. Pero ahora, nos vamos con los perritos. Lo que a usted le gusta, la... La boquera canina, Alex. Y el ganador, el más que tumbe, se puede llevar hasta $200,000. Mira los perritos, qué lindo. Óyeme, y si tú quieres venir a participar junto a tu amigo perruno, tu amigo canino, envía la palabra perro al 787-420-9020, que puede ganar hasta $400,000. Así que si usted tiene un perrito, venga para acá, lo trae, la pasa bien, disfruta y puede ganar mucho dinero. Y ahí yo tengo los participantes en la parte posterior. Está allá Pepe. Mira, Pepe. Mira, mira, aquí estoy con Tina, Alex. Mira qué hermosura. ¿Cómo se llama, Pepe? ¡Tina! Dice que está relax, porque va a tumbar todo, dice. Tina. Catiria, al micrófono, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Catiria, ¿de qué pueblo tú vienes? De Bayamón. De Bayamón. Oye, Catiria. Tina, ¿qué raza es como tal? Ella tengo entendido que es mezcla con Pitbull. Es una mezcla, muy bien. Sí. ¿Y se porta bien, Tina? Sí, se porta súper bien. Ok. Yo necesito, Catiria, que tú cojas a Tina y la pongas en la puerta. Ahora, el perrito que hoy tumbe más cantidad de pinos se lleva 200 dólares. Pero, si hay un perrito que tumbe todos los pinos, hoy le voy a regalar 400 dólares. ¡Eso! Así que, el más que tumbe hoy se lleva 200 dólares. Pero, si hay uno de los perritos que tumba todos los pinos, se lleva 400 dólares. Vámonos con Tina. Acá, Catiria. Ahí, ahí llegó Tina. Vamos, Tina. Vamos, Tina. Tina, vente. Tina, mi amor, vente. Tina, para acá. Tina. Viene Tina. Ay, le gusta la botella, Tina. Tina, Tina. Tina, Tina. Tina, Tina, vente. Tina. Ahí está, por ahí viene. Por ahí viene Tina. No. Se distrae con los otros perros, Tina. Tina, vente acá. Tina. Ahí va. Ahí va. Llámala, llámala. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ay, no pudo ser. Tina le cogió miedo a los pinos. Tina se quedó atrás. Gracias, Catiria, por traer la tina. Gracias. Bueno. Próximo participante. Venga Rafael. Vaya al micrófono. Y el perrito de Rafael se llama Polo. Bueno, por ahí viene Rafael. Ahí viene Rafael. Rafael, vaya al micrófono, mi amigo. Mira, mira, mira. Qué grande es Polo. Está loco por tumbarlo. Rafael, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo bien, ¿y tú? Presénteme ahí, Apolo. ¿Qué raza es Polo? Labrador. Polo está grande, oíte. Labrador americano. ¿Cuánto tiempo tiene Polo? Se quiere llevar la bandera, Polo. ¿Cuánto tiempo tiene Polo? Un año y seis. Un poppy. Un poppy. Que es poppy todavía. Bueno, mi amigo. Lleve a Polo. Lleve a Polo allá. A ver cuántos pinos tumba. Vámonos. Por 200 dólares. Viene. Polo está grande, ojo. Polo me tiene cara que va a tumbar un montón. Vamos a ver. Ahí va Polo. O lo brinca, o lo brinca, o tumbó un montón. Energético grande, así que hay oportunidad aquí. Una de las anteriores. Vamos a ver. Sí, los labradores tienen fama de hacer muchos desastres. Sí, sí. Por ahí va. Ahí va Polo. Ahí va Polo. ¡Eso! Por ahí va Polo que tumbó cinco, tumbó Polo. ¡Cóbelo, cóbelo! ¡Cinco! Tumbó cinco, muy bien. ¡Cóbelo, cóbelo! Agarra Polo, agarra Polo. Mira, coge a Polo, muchachos. ¡Cóbelo! Va ganando hasta ahora Polo. Bueno, vamos ahora. El próximo participante viene por ahí. María. Y María trae a Susy. Vamos a ver si está Susy por ahí. María, vaya al micrófono. ¡Ay, mira Susy! ¡Qué linda Susy! Mire María, ¿cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está María? ¿Y ya? ¡Bien! ¡Maravillosamente bien! No sé, María es una mujer, mira, cogió ya el micrófono en su mano. ¡Empoderada! ¡Empoderada! María, ¿de qué pueblo viene? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Y Susy, ¿cuántos años tiene Susy? Dos. Dos añitos. ¿Qué reza es? Ella, mira, ella es mixta, pero es rescatada. Es rescatada. Muy bien. ¿Usted la rescató? Una satita. Ella es satita, pero yo la amo como lo amo a todos. Pues claro, pues seguro que sí. Mire, María. Diga. Necesito que ahora usted lleve a Susy a la parte de atrás y trate de que Susy tumbe todos los pinos posibles. ¿Está bien? Buena suerte. Vámonos con Susy. Ahí va Susy. Vamos a ver. Ahí viene Susy. Ahí va Susy. Qué linda Susy. Vamos a ver. Vámonos. Debe tumbar más de cinco, más de cinco. Ahí viene Susy. Vamos a ver. Susy. Ahí va Susy. Vente para que llamara Susy. Dale Susy. Dale Susy. Dale Susy. Ay mira si va por ahí va. Túmbalo Susy, túmbalo, túmbalo, túmbalo. Túmbalo. Dale Susy. Dale Susy. Y por ahí va. Entró Susy. Miró, miró. Llámala, llámala. María, llámala. Susy. Ay, oye. Pasó perfectamente por los pinos. No todo ni uno. Bien educada. Bien educada Susy. Gracias María. Gracias María. Susy no entendió el juego. Susy pensaba que era otra cosa. No pudo ser. Bueno, pero ahora viene Marta. Y trae a Chonglin. Marta, vaya al micrófono. Buenas noches. Chonglin. Así se llama. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Al micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí. Marta, ¿y con quién usted anda hoy? Con Alana, mi nieta y con Chonglin. Chonglin. Chonglin es un hombre chino. Chino, sí. ¿Qué raza es Chonglin? No le oigo. ¿Qué raza es Chonglin? ¿Qué raza? Es Char-Pei. Char-Pei. Ah, Char-Pei. Muy bien. Mire, ¿y cuánto tiempo tiene Chonglin? Ocho. Ocho. Vámonos, Marta. Lleve a Chonglin para la parte de atrás. Hay que hablarle yo creo que en chino. Ahí va Chonglin. Ahí va Chonglin. Le dieron las instrucciones chino a Chonglin. Hay que darle las instrucciones chino. Para que entiendan que hay quien tiene que tumbar los... Sí, ya se las tiene chino. En mandarín. Bueno, ahí viene Chonglin. Por ahí viene, por ahí viene Chonglin. Ahí va Chonglin. Dale Chonglin. Dale Chonglin. Dale Chonglin. Dale Chonglin. Ahí está. Oye, tumbó seis, Alex. Va ganando Chonglin. Tumbó seis. Va ganando. Va ganando Chonglin. Muy bien. Está allí Chonglin. Ahí está. Perfecto. Bueno, y último participante. Nos vamos con Migdalia. Migdalia, buenas noches. Se vaya al micrófono. Ella rayo. Guau. Qué grande Migdalia. Eh, eh. Taira. Y la... Y la... La dueña se llama Migdalia. Y esa es Taira. Qué grande es Taira. Taira. Tsss. Taira. Uy. Taira no puede ser. Pepe. Échate pa'l lado. Migdalia, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Mira qué grande es Taira. ¿Qué raza es? Ella es Pitbull Blue y tiene un año. Pitbull Blue y tiene un año. Bueno, Migdalia, vamos a soltar a Taira. Y uno al frente y uno atrás. Viene, vámonos. Ok. Vámonos. Qué linda está. Pasa por acá. Y la agarra rapidito. Ahí va Taira. Taira está gigante. Está grande. Está bella esa Pitbull Blue. Vamos a ver. Ahí va Taira. Hermosa, por ahí va. Taira. Para acá es Taira. Ahí está. Ahí viene Taira. Ahí viene Taira. Ahí viene Taira. Ahí va Taira. Agarra Taira. Agarra Taira. Agarra Taira. ¿Cuánto tumbó? Y tumbó uno. Tumbó uno además Taira. Bueno, pues eso significa que Chonlin ganó los 200 dólares Chonlin. ¡Felicidades Marta! ¡Felicidades Marta! ¡Felicidades! ¡Venga Chonlin! ¡Venga Chonlin! ¡Muchas felicidades Marta! ¡Gracias por haber traído a Chonlin! ¡Felicidades! Se acaban de llevar los 200 dólares. Y Adolfo, hablando de perritos. Hablando de perritos. Ustedes saben que aquí en Puerto Rico Gana. Nosotros somos Animal Lover. Y esta perrita se perdió ayer. El 4. Sally es una perrita de color crema. Tiene entre 8 y 10 años. Es pequeña y amorosa. Mire. Y Sally se perdió el jueves 4 de noviembre. Hace dos semanas. Por el área de Isla Verde. Su familia creen que alguien la tomó pensando que no tenía hogar. Sally tiene su hogar. Está esterilizada. Lleva 5 años con su familia. Fue rescatada. Es una perrita de terapia. Si alguien la ve o lo conoce. Mire. La puede llamar al 939-270-3313. Se perdió por Isla Verde. Puede ser que alguien la haya visto. Y haya entendido. Y haya entendido que no. Que no. Que no tiene. Que no tiene a casa. Pero si tiene casa. Mire. Se llama Sally. La pueden llamar al 939-270-3313. A la dueña. Mire. Tienen una foto ahí. Por si acaso la ve por ahí. 939-270-3313. Mira. Es una perrita bien bonita. Bien linda. Así que. Yo quiero. Me gustaría Adolfo. Que por favor. Si usted la ve. Llame a ese número que está ahí. Que hay una familia que la necesita. Usted sabe lo mucho que se llaman los perritos. Y ahora. Le damos la bienvenida a nuestra buena gente de Church. A Puerto Rico. Gana. Bienvenidos Church. Nuestro nuevo piseador. Bienvenidos a Puerto Rico. Gana. Oye. Se suma la familia de Puerto Rico. Gana. Y para este festejo. Escucha bien. Escucha bien. Esta oferta. Esta oferta. Escúchame bien. Escúchame bien. Esta oferta del Big Combo de Church. Incluye. 8 presotas de pollo frescas. Preparados. Al momento. Empanados a mano. Con sabor a chicharrón. 6 complementos. A escoger de 11. Opciones. Crispy Fries. Papas majadas. Mazorca. Mac and Cheese. Corn Nugget. Ensalada de codito. Saiz Salad. Honey Biscuit. Y más. Padrino de Refresco. Comen 2, 3 o 4. Mira. Tú decides. Todo por solo $16.99. Escuché bien Alex. Solo $16.99. Bienvenidos a Church. A Puerto Rico. Gana. Bueno. Bienvenido nuevamente. Puerto Rico. Gana. Yo tengo. Este juego está súper chévere. Se llama Escoge bien. Yo tengo. Tres parejas. Vamos a conocer la primera pareja por aquí. Su nombre por favor. Zoraida. Zoraida. ¿De qué pueblo viene Zoraida? De Mayagüe. De Mayagüe. ¿Con quién anda por ahí? Con mi esposo. Osvaldo. ¿Cómo está? Osvaldo de Mayagüe. Saludito a mi abuela ya que nos está escuchando. Y a mis tías y a los vecinos por allí. Seguro que sí. Oye Pablo. ¿Cuántos años de casados están ustedes dos? Llevan. Llevan más que cuatro años nada más. Están desde Honeymoon. Muy bien. Y entonces por aquí en el medio tengo a María. ¿Cómo está? Bien usted. Pégese el micrófono para escucharla. Ok. Muy bien. ¿De qué pueblo viene? De Caguas. ¿Y anda con? Con la compañera de trabajo. Perdón. Con la compañera de trabajo Debra. Debra. Mire. O sea que ustedes dos van a jugar por el premio. Exacto. Perfecto. Y entonces por acá tengo a Liana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Anda con Carlos. Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Saludos. ¿Ustedes son qué? Somos del Proyecto Meta de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Del Proyecto Meta de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Ah perfecto. 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 Muy bien. Bueno. Chicas y chicos. Atención. Yo tengo un premio para una de ustedes tres. De ustedes tres parejas. Miren. Ustedes ven. Yo tengo 16 tarjetas. De esas 16 tarjetas. En todas ellas están los productos de Church. Menos en dos tarjetas. Hay dos tarjetas que tienen un ticket rojo. El sello rojo. Si a usted. Yo le voy a empezar a preguntar qué número usted quiere. Si le sale el sello rojo. Está eliminado. Y como hay dos tarjetas rojas. El que la pareja que queda al final. Se lleva los 200 dólares. O sea. Que qué significa el juego. Que usted tiene que tratar de adivinar dónde. No está el sello rojo para quedarse en el juego. Voy una pausa. Y vamos con nuestra buena gente de Church. Bienvenido Church. Vamos una pausa. Vengo ya.